¿Qué onda la gente de youtube? Vamos a reaccionar a Rockstar 2.0 Amigo, Duki J.Cortez Rockstar 2.0 ¿Se ven el nuevo álbum de Duki? No sé si salió el álbum o solamente el tema Creo que salió solamente el tema Sí, salió solamente el tema, dije yo Ahora salió todo el álbum ¡Upa! ¡Qué flow que tiene Shane Cortez, amigo! Sí, chico, auto El video está buenísimo Yo le meto el bicho Yo soy adentro siempre cozy Sí, sí, sí Cozy Uh, quiero dar la entrada del Duco A todos mis haters siempre loading En la nota siempre floating Duco con el Shaykoma se juntaron los rockstar Las babies tan chulas todas porque soy un lovestar Quería la receta, la cocina es cosa nuestra Si hablan de respeto lo tengo de costa a costa Uh, por favor Oh 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 No Ay, amigo, el beat Tuve que poner toda mi infra en mi Estos clones quieren tener mi vida Uy, amigo Chicotema, yo pensé que nada que ver iba a ser Pensé que iba a ser otra cosa Amigo Nada, ya en corte la rompió, amigo El duco, sobradísimo Abre todo el tema